Mariah Carey sigue trabajando en su quinceavo trabajo discográfico y da algunos detalles de los cuales os voy a comentar aquí. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Mariah Carey está que no para, arrasando en su residencia en Las Vegas. Ya sabéis que Las Vegas tiene un nombre y ese es Mariah Carey sin lugar a dudas. Y ya sabéis que está acercando la Navidad, la Navidad tiene un nombre también y ese es Mariah Carey. A punto de escena reality que no dejará indiferente a nadie. También participará en la nueva temporada de Empire que es una de mis series favoritas. No solamente participará como actriz sino que además estará produciendo la banda sonora, alguna de las canciones de la banda sonora que seguramente serán apoteósicas. Todo esto y mucho más, como por ejemplo su nuevo trabajo discográfico, el quince, su número quince ya. Madre mía, cuantísimos discos y sobre todo cuantísimos éxitos de Mariah. Bueno, esperemos que vuelva a retomar, ya sabéis que este año vuelva a retomar ese éxito porque este año fichó con su discográfica que la vio nacer, que donde llegó a lo más alto, Sony Music, y bueno, firmó ese contrato y inminentemente se puso a trabajar en su nuevo trabajo discográfico. Y ha dado algunos detalles, como que por ejemplo, tiene previsto sorprendiéndose bastante con el sonido y quiere a una persona, a un artista, sea como sea. Y ese es The Weeknd, es súper fan de él. Y ha dicho que, bueno, está muy ocupado, pero que va a hacer todo lo posible por tenerle en su próximo trabajo discográfico. Y además, este nuevo disco de Mariah Carey, según se rumorea, tendrá una colaboración espectacular con la diva y un poco enemiga, también un poquito, Beyoncé, ¿no? Siempre se ha comentado de la enemistad que había entre Mariah Carey y Beyoncé, pero también se ha comentado siempre de la colaboración, bueno, constantemente se ha hablado de la colaboración entre Mariah Carey y Beyoncé. Y finalmente se comenta que será este disco el que contenga esa esperadísima colaboración con Beyoncé. Estoy deseando anunciaros nueva música de Mariah Carey. Esperemos que tengamos el nuevo single a finales de ese mismo año. Yo no tengo muchas expectativas con que va a llegar el disco este mismo 2016, quizá ya para el 2017, pero espero que sí el single. Por el amor de Dios, quiero ya nueva música de Mariah, que llevamos ya bastante tiempo con Mia y Mariah de Lucy Shanty Juice, que nos encantó, pero tenemos ya ganas de nueva música, y sobre todo escuchar esos nuevos registros que nos ha prometido Mariah. Y esa colaboración, si es que tiene que venir con Beyoncé, y esa colaboración, si por fin consigue The Weeknd un huequecito, porque ya sabéis que está trabajando en su tercer trabajo discográfico, bueno, pues colaborar ya con Mariah. Ya sabéis que va a estar informado todo lo que han surgiendo acerca de Mariah. Muy atento a próximas transmisiones aquí en Pop News. Nos vemos en la próxima. Mariah is not in service.